Una pregunta por intervención. Vamos a comenzar con Víctorio Calero, Real Madrid Televisión. Hola, Luca. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Sumas cuatro Champions y 93 partidos con el Real Madrid en esta competición. Por tu experiencia, ¿cómo va a ser de importante el Estadio Santiago Bernabéu de cara al partido de mañana? Gracias. Bueno, seguro que va a tener un rol muy importante para nosotros. Para nosotros Bernabéu significa mucho jugar en casa y sobre todo un gran partido que nos espera mañana. Hemos jugado muchos de estos partidos y ayuda de público va a ser muy importante para nosotros porque como estaban, por ejemplo, otro día contra Real Sociedad, esto vamos a necesitar mañana, que nos ayuden en la grada, en momentos complicados para que nos empujen para dar aún más, como han hecho siempre en grandes partidos y eso lo necesitamos mañana. Por eso Bernabéu puede jugar un rol muy importante. ¿Olivier Lorenzo, El País? Hola, ¿qué tal, Luca? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El otro día explicaba Ancelotti que no tenéis un jugador en la plantilla como Casemiro y que cuando él falta, sus características se deben compensar con los otros dos integrantes del centro del campo. Tú mañana serás uno de ellos. Mañana, además de Casemiro, se instala un poco la duda de Kroos, que en todo caso forzaría para llegar de la lesión. Me gustaría saber a ti cómo influye a tu fútbol en un partido como mañana, el hecho de que no esté Casemiro, que Kroos también pueda llegar justo. ¿Qué otras cosas vas a tener que hacer mañana? Bueno, seguro que la ausencia de Casemiro es una pena para nosotros porque sabemos qué significa para nosotros, para nuestro juego. Pero bueno, tenemos otros jugadores que estoy seguro que pueden hacer bien, como Fede, como Edu, a ver si llega Tony. Espero que Tony va a estar. Y nada, ¿no? Tengo que hacerlo lo de siempre. Aún más tenemos que dar para intentar cubrir este aspecto de juego que nos da Kase cuando no está. Tenemos que hacerlo todos más en fase, sobre todo, defensiva. Pero bueno, como te he dicho, tenemos jugadores y yo estoy seguro que juega quien juega que va a ser bien mañana. Continuamos con José Aguado, La Razón. Hola, Madri. Hola. Estas temporadas se ha debatido mucho acerca de si es mejor el bloque bajo o presionar. ¿A ti cómo te gusta jugar más y mañana qué hay que hacer? Esto depende de partido. Cada partido es diferente y depende de lo que Mister quiere de nosotros. Ahora lo que me gusta más o no, no voy a entrar en esto. Es importante lo que Mister quiere de nosotros e intentar hacerlo en el campo. Y mañana para mí lo que más importante es salir con personalidad, con buena energía que hemos mostrado otro día contra Real Sociedad, con agresividad. Y si hacemos esto, tenemos mucha posibilidad para pasar la eliminatoria. Diario As, Sergio López. ¿Qué tal, Luca? Hola. Una de las noticias de las últimas horas ha sido esa episiotona Mbappé que le ha puesto un poco en duda. Ha entrado en la convocatoria y está viajando. Quiero preguntarte cómo lo habéis vivido vosotros en el vestuario todo esto de la posible lesión de Mbappé. Y si, aunque nadie evidentemente quiere una lesión de un futbolista, tranquilizaría que no estuviese. No, para ser honesto, ni hemos hablado de esto, de verdad. Estamos enfocados en nosotros, lo que vamos a hacer nosotros. No queremos que nadie se lesione. Espero que Kylian esté bien, que no esté lesionado y que van a estar. Si van a estar mañana, va a estar 100%, porque estos partidos, si no estás 100%, no juegas. Por eso no hemos hablado de esto, de nada. Y, como te ha dicho, concentrado en lo que vamos a hacer nosotros. La Sexta, José Luis Sánchez. Buenas tardes, Luca. José Luis Sánchez de Jona de La Sexta. Bueno, hablando de Kylian Mbappé, te pregunto, tú que has jugado con muchos grandes jugadores, ¿es de esos jugadores que quieres tener en tu equipo y si te gustaría compartir vestuario con él? Bueno, sí, todos queremos jugar con grandes jugadores y Mbappé es seguro uno de ellos. Y, claro, que me gustaría jugar con él en mi equipo, pero vamos a ver qué pasa. Es jugador de París y vamos a ver qué pasa en el futuro. Para nosotros es muy difícil hablar de jugadores que no están aquí, porque si otros equipos se enfadanan, pueden interpretarlo mal, pero seguro, yo creo que no existe jugador que no gustaría jugar con él en el mismo equipo. Juanma Sánchez, Radio Nacional. Hola, Luca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sin Casemiro, ya lo has comentado, Kroos que sale de lesión con la intensidad que metió el PSG en la ida. Según tu experiencia, ¿os ayudaría a jugar con uno más en el centro del campo, con un 4-4-2 y no con un 4-3-3? No te puedo responder yo esto. Yo creo que esto es más pregunta para míster. Nosotros lo que tenemos que hacer es salir al campo, como te he dicho antes, con una gran energía, con agresividad, con personalidad. ¿Y qué sistema vamos a jugar o qué nos ayudaría más? Esto es pregunta para míster. Él seguro lo sabe qué va a hacer y quién va a jugar y cómo. Por eso, nosotros que estamos en el campo, tenemos que hacerlo, darlo todo para hacer gran partido e intentar pasar a la siguiente fase. Mediaset, Diego Miguel Fernández. ¿Qué tal, Luca? Diego Miguel Fernández de Mediaset. Hola. Te quería preguntar por un amigo tuyo, por Sergio Ramos. No sé si has hablado con él. ¿Qué te parece que viajes con el equipo a pesar de que no está la convocatoria? Porque sigue lesionado. ¿Y cómo crees que debería recibirle el Bernabéu? ¿Cómo crees que le va a recibir? Gracias. Con Sergio hablo casi todos los días. Y nada, va a ser bonito verlo otra vez. ¿Cómo que hay que recibirlo Bernabéu? Con todo cariño, porque Sergio es una leyenda de este club, uno de los mejores defensores de historia. Para mí, que no se ofende nada, nadie. No hablo por ser su amigo, pero mejor defensor que ha pasado por el Real Madrid. Y por eso, por todo lo que ha dado, lo que ha significado, creo que Bernabéu tiene que recibirlo con mucho cariño. Y estoy seguro que va a hacerlo así, porque no solo merece esto. No hay otra manera que recibir un jugador como Sergio, por todo lo que ha significado. Cadena Ser, Javier Erraez. Hola, ¿qué tal, Luca? Hola, hola. Javier Erraez, de la Cadena Ser. Te voy a cambiar el tercio, perdona. El partido de mañana es fundamental, es un partidazo y ojalá que el Madrid, con tu juego, que estás haciéndolo de forma brillante, el Madrid remonte el partido. Pero quería preguntarte por la invasión de Rusia en Ucrania. Tú viviste los Balcanes, quiero saber cómo lo estás viviendo y cuál es tu pensamiento cuando ves todas esas imágenes que estamos viviendo todos estos días. Bueno, es un tema muy complicado para todos. Yo espero que esto se termine cuanto antes, porque no hace bien a nadie. Yo creo que gente que está liderando estos países que van a llegar a algún acuerdo, porque guerra no sirve para nada. Yo lo he vivido una y no me gusta ver estas imágenes. Es una tristeza grande para todo el mundo que está pasando casi al lado nuestro. Es una cosa muy mala, muy terrible y espero que se termine cuanto antes y que estos políticos, como te he dicho, llegan a algún acuerdo, que esto se termine cuanto antes, porque no lo hace nada bien a nadie, se muere gente inocente y eso es mal, 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 de verdad. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Luca? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Volviendo un poco al fútbol, al caso de Toni Kroos, si llega parece que no va a estar al 100%, que sale de lesión. La temporada pasada, cuando fuisteis a Londres a jugar contra el Chelsea, Zidane apostó por Sergio Ramos y por Mendy, que salían de lesión. No se les vio en su mejor momento. Hace tres semanas el míster apostó por Benzema saliendo de lesión y tampoco se les vio en su mejor momento. Y ahora se repite la historia con Kroos. ¿Crees que es contraproducente poner a un futbolista que salga de lesión, por muy bueno que sea, que no está al 100%, en detrimento de otro que quizá no sea tan bueno, pero que está bien físicamente? Bueno, esto, yo creo, estos partidos queremos jugar todos, esto es claro. Y estoy de acuerdo que para jugarlos hay que estar al 100%, pero esto lo sabe jugador lo mejor y míster, si está alguien al 100% o no. Pero si Tony juega mañana, esto significa que va a estar al 100%, porque yo creo que ningún jugador no va a decir, ah, voy a jugar, pero no estoy. Si sales al campo tienes que estar al 100% y no hay ninguna excusa que luego, ah, estaba tocado, esto, esto. No, si sales al campo tienes que estar al 100% y dar lo máximo. No hay ninguna excusa y si Tony va a estar mañana, seguro que va a estar al 100%. Sergio Quirante, gol de V. Hola, Luca, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntarte por cómo crees que recibirá el Bernabéu a Mbappé, porque se habla mucho de que quizás le aplauden, pero me ha parecido verte dar por hecho que el año que viene vas a estar en el Madrid. Como has dicho, que hay que ver en el futuro si jugaréis con Mbappé o no. Ha renovado ya con el club. Yo creo que ahora, no creo que, no quiero hablar de este tema ahora porque hay cosas más importantes en este momento que es partido de mañana y por eso no quiero hablar de este tema de mi renovación o si voy a estar o no por el hecho que mañana es un partido muy, muy importante y estoy solo concentrado en eso. Y otro era, ¿cómo va a recibir Bernabéu a Kilian? Eso no lo sé, de verdad. Lo que el público va a hacer, eso no puedo entrar. Lo que tiene el público va a hacer, apoyar a nosotros. Y da igual quién es en otro lado, lo que tienen que hacer y va a hacer, apoyar a nosotros a muerte, a nuestros jugadores, no de los rivales. Eso es para mí único normal. Castilla-La Mancha, Luis Castro. Hola, ¿qué tal, Luca? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El Paris Saint-Germain durante los últimos años siempre se le ve como un candidato para ganar la Champions, cada año se refuerza, dicen que es su obsesión y enfrente está el Real Madrid, el mejor equipo de Europa con las más Champions y para el partido de mañana, ¿quién se juega más? ¿Quién tiene más presión? ¿El Paris Saint-Germain por intentar conseguir esa ansiedad Champions o el Real Madrid? Yo creo que presión es en ambas partes grande. Ellos quieren pasar, nosotros también. Ellos tienen tantas ganas para ganar Champions, están haciendo todo para intentar ganarla y todavía no han conseguido lo que dice mucho de cómo es difícil ganarla. Nosotros como hemos ganado tres seguidas o cuatro en cinco años parecía que es algo normal y que es muy fácil, pero es todo al contrario. Por eso los dos jugamos mucho mañana y ellos y nosotros y por eso tenemos presión como nosotros y igual y ellos. por eso no voy a decir que uno tiene más o menos. Son dos grandes equipos, nosotros mejor equipo de historia del fútbol y por eso siempre tenemos presión en cualquier competición que estamos y queremos ganarla siempre. Hacemos las últimas dos preguntas para Luka Modric, AFP, Pache Briñón. Hola, Luka, buenos días. Hola, buenos días. Yo te quería preguntar por un compañero tuyo, Eduardo Canavinga. Ha llegado muy joven al Real Madrid y ha crecido mucho a tu lado y sale de una gran actuación contra la Real Sociedad el fin de pasado. Yo te quería preguntar cómo has visto su evolución y si sientes que tienes un papel especial en la progresión de estos jugadores jóvenes. No, yo creo que Edu, como has dicho, tú ha hecho un gran partido otro día y es todavía joven y tiene que seguir en esta línea. Hay que tener paciencia con él, pero lo que me gusta de Edu, que tiene personalidad, que está fuerte, que no tiene miedo y tiene que seguir así. Nosotros, como decir más veteranos, estamos ahí para ayudarlo con cualquier cosa, con consejos, pero él lo que tiene que hacer es lo que está haciendo últimamente y no es casualidad que otro día ha hecho un gran partido porque como está entrenando, sabes, te salen partidos como esta de otro día. Por eso lo veo cada día mejorando y tiene gran futuro por delante y seguro que va a ser una pieza importante en el Real Madrid en el futuro y también puede ser día de hoy. Por eso solo que sigue así, que aprende, que crece y que ayuda a Madrid mucho en el futuro. Prima pregunta, TNT Sports Brasil, Tatiana Mantovani. Hola, Luka. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría preguntar sobre Neymar. Estamos hablando mucho de Mbappé por lo que está haciendo esta temporada con el PSG, pero me gustaría saber tu opinión en relación a Neymar en ese partido. Él está volviendo de lesión, todavía no está, parece que 100%, pero es un jugador que Real Madrid tiene que tener especial preocupación. ¿Tú crees que él puede ser decisivo en un partido de esa importancia? Gracias. Claro que sí, Neymar es un gran jugador. Yo tengo mucho cariño por el Neymar, que es un gran jugador. Me gustan mucho estos tipos de jugadores y claro que es un peligro grande para nosotros, como otros dos jugadores que van a estar ahí. pero él, en particular, yo sé que vuelve de una lesión muy grande, larga, pero él con una cosa o con una jugada te puede hacer mucho daño, porque es un jugador top, top mundial y por eso claro que hay que tener preocupación con él. Pero nada, yo te he dicho, nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros, lo que vamos a hacer nosotros, cómo vamos a salir, con qué energía y eso es lo más importante mañana. Yo estoy seguro que vamos a hacerlo bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.